El IFE es un instituto ciudadano que administra, organiza, dirige y capacita a miles y miles de ciudadanos. Como tú, como yo, como todos nosotros. Y tiene el único fin de ofrecer un proceso electoral honesto y transparente. Para beneficio de todos los ciudadanos. Y por supuesto, en beneficio de México. Por eso todos los ciudadanos decimos que el IFE es de todos y para todos. Con credibilidad y confianza, vive la democracia. IFE.